Vuelven los enfrentamientos con gases lacrimógenos en el plan 3000 de Santa Cruz. Acá llegan los efectivos de la... ¿Qué opinas vos? Se siente la tensión en el lugar. Se ve la pelea. Que se están enfrentando en estos momentos. El gas se siente muy fuerte en el lugar. De todo lo que es la avenida... La avenida El Pichero. Los gases van para todos lados. La pelea continúa en el lugar. Los gases van para quemarropa. Vamos a secar un poco más. Sigue el enfrentamiento. Son civiles que están al lado de los policías. Son civiles que están al lado de la policía. Sólo que nuestras cámaras están captando en el lugar. El gas se siente en el lugar. Empieza el enfrentamiento señores. En el lugar. El gas lacrimógeno sigue... Sigue tirando los gases. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder. El gas se siente fuerte. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos.